Pasos para enseñar un comando a un perro. Primero, patrón motor. Con la técnica de luring o manipulación directa, cualquier otra técnica de extrañamiento, le enseñamos a nuestro perro la posición que queremos reforzar. Primero, patrón motor. Puedes bautizar el comando inmediatamente. Sentado. Si se para, no pasa nada porque ya le marqué la conducta. Sentado. Pap. Pap. Sentado. Pap. Pap. ¿Cómo? Mírame. Comando de liberación. Ok. Bravo. Bravo. Le tiro premios en el piso. Eso. Sigue filmando, sigue. Filmando. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Muy bien. Segundo paso. Discriminación. Le doy otra orden, por ejemplo, sentado. Y si yo le digo acostado, no se tiene que acostado, o sea, está sentado, pero yo le digo acostado, no tiene que hacer otra conducta distinta al sentado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sentado. Eso. Mírame. ¿Dónde está el perro? No, 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 sentado, pap, eso, pap, eso, otra vez, mírame, está sentado y le digo, sentado, pap, eso, muy bien, muy bien, Onis, bien, está sentado y le digo, sentado, pap, eso, ahí ya está discriminando, segundo, mírame, liberación, ok, bravo, muy bien, bravo, eso, sigue filmando, tercer paso, generalización, no importa la posición mía, el perro tiene que hacer la orden, sentado, eso, muy bien, un ejemplo, acostado, eso, incluso yo doy la espalda, sentado, no, pap, eso, muy bien, Onis, muy bien, pap, eso, bien, quieto, eso, acostado, sentado, pap, eso, muy bien, Onis, muy bien, pap, eso, quieto, eso, una vez más, incluso, no, sentado, quieto, eso, quieto, eso, quieto, acostado, acostado, eso, mírame, sentado, no, ah, ah, no, ah, ah, no, no, es el comando informativo, No, que sepa que lo está haciendo mal Volvemos al punto inicial Sentado Quieto Acostado Sentado 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 Volvemos otra vez Quieto Acostado Acostado Sentado No, 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 no Una vez más Sentado No 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 Otra vez Repetirla Repetirla Repetirlo varias veces hasta que lo logremos Pues ya estaba trabajando Pues ya estaba trabajando pero Quieto Hay que recordarle No 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 Acá una explicación Hay que trabajar más la generalización Entonces Si no lo está haciendo Me tengo que volver unos pasos atrás Y le ayudo con la mano Con el luring Porque no lo tiene todavía 100% claro Sentado Quieto Entonces En este caso me va a tocar Ayudarle con la mano Quieto Bien Acostado Eso Sentado Quieto Sentado No, no, no No Otra vez, ¿no? ¿Qué pasa? Me aleje mucho Entonces ahora tengo que retroceder Un poquito más con la distancia Voy a retroceder un paso Quieto Acostado Ah, no Eso Muy bien Sentado Sentado Quieto Papo Eso Muy bien Muy bien Muy bien Ya No Quiero Acostado Eso Eso Sentado 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 Papo Eso Muy bien Anis Papo Eso Quieto 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 No Eso Muy bien Muy bien Anis Muy bien Mírame Finalmente Liberación Ok Eso Muy bien Bravo Mírame Yo utilizo Yo utilizo la palabra Papo Para entregar comida Le digo A-A O no En un tono de voz Muy bajo Para informarle Que es un comando Informativo De que no lo está Haciendo bien No pasa nada Si se equivocan Esto es de paciencia Tiempo Empiezan con distancias Cortas Con el Lurin El sentado Marcan la conducta Ya cuando lo tiene claro Pueden empezar con la distancia Con el quieto El quieto Refuerzan eso Ya más adelante Cuando lo tiene claro Empiezan a Discriminar Ejemplo Que el perro está sentado Y ustedes les dicen Sentado Se tiene que mantener sentado O por ejemplo Si está echado Y le dicen echado Se tiene que mantener echado Pero que no haga otra conducta A la que ya Le están dando la orden El tema de la discriminación No solo No solo la discriminación Va con Con las palabras También puede ser Con el movimiento Con los objetos Les explicaré más adelante Tercer paso La generalización Están en una posición Están en otra Están de espaldas Están acostados Inclusive andando en bicicleta O corriendo Le dan la orden al perro Y el perro lo tiene que hacer Para llegar allá Obviamente es Más tiempo Más práctica Se dieron cuenta Que todavía Que tengo que reforzar A mi perro Este trabajo todavía Por lo que A pesar de que Se ha trabajado Y se ha logrado En un periodo de tiempo A veces Los perros retroceden Así como los humanos Suelen olvidar cosas Y Yo hoy pues Me di cuenta Que Nos dimos cuenta Que Que hay que mejorar Este aspecto Entonces Estuvo bien el error Porque yo me aleje mucho Entonces Cuando quieres avanzar mucho Pasa eso Inducimos al error Cuando pasa eso No frustrarse No se preocupen Lo que tienen que hacer Es retroceder Los pasos necesarios Hasta que lo vuelva a hacer bien Entonces Estuvo bien el ejemplo Porque Se dieron cuenta Que estando lejos No hacía caso Con el sentado Pero yo cuando me acerqué Y le ayudé Con la señal Visual De la mano Con el urin Lo volvió a hacer Lento Pero lo volvió a hacer Entonces Ahí está en el primer paso Patrón motor Segundo paso Discriminación Tercer paso Generalización Ya El cuarto paso Que es precisión Y velocidad Eso ustedes lo consiguen Con el urin Entre más rápido Mua la mano El perro Más 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 rápido Va a ser Voy a dejar el video Hasta acá El siguiente video Va a ser Velocidad y precisión Como ejemplo Con el patrón motor Si quieren velocidad Y precisión Pero con el patrón motor Hasta La próxima